Hola a todos mis amigos de Gol Viral, muchas gracias por mirar nuestro contenido. Empezamos una vez más en nuestro canal. La selección peruana no levanta cabeza en estas eliminatorias y acumuló su tercera derrota consecutiva en las eliminatorias al Mundial 2026 tras haber perdido contra Argentina en el Estadio Nacional de Lima. En esa línea, al término del compromiso entre ambas escuadras, muchos hinchas ingresaron a tomarse fotos con Lionel Messi y uno de ellos recibió la furia de Pedro Gallese, pese a que la blanquirroja perdió a algunos hinchas poco, o nada les importó debido a que saltaron la seguridad del recinto deportivo y se lanzaron al terreno de juego para tomarse una fotografía o grabarse junto al delantero del Inter Miami. Sin embargo, eso no fue del agrado del portero incaico, y es que el guardameta Pedro Gallese agarró el celular de unos de los hinchas y lo lanzó totalmente molesto, lo que generó buenos comentarios por parte de los hinchas más fieles a la selección peruana. Bien hecho, se escucha decir a una simpatizante de la bicolor en las tribunas que grabó el momento exacto. Lo cierto es que, de todas formas, muchos compatriotas ingresaron al campo incluso antes de que termine el compromiso por lo que la bicolor podría ser sancionada para la próxima jornada doble de las eliminatorias 2026, es decir, para la fecha 6 en donde recibiremos a Venezuela en Lima. Lionel Messi rompió mala racha ante Perú. Por otra parte, Lionel Messi le dio una alegría a todos los hinchas peruanos, que aseguraron preferían gritar un gol suyo que uno de su selección, ya que la pulga rompió su sequía de goles ante Perú en eliminatorias y anotó un doblete dejando a Brasil como el único país al que no le ha convertido en proceso clasificatorio. Los hinchas de la selección peruana perdieron la paciencia tras la caída de la bicolor ante Argentina por las eliminatorias 2026. Poco después de este encuentro, André Carrillo se pronunció sobre la continuidad de Juan Reynoso al mando del equipo. Sí, estamos hasta el fin con el míster. Sin duda, puntualizó el jugador. Fue un tema de jerarquía, de diferencia en la jerarquía individual de los jugadores en general, o también viste algún otro tema a considerar en el resultado. No, yo creo que son jugadores de alto nivel, esto está clarísimo, eso todo el mundo lo sabe. Por muchos momentos fueron superiores a nosotros cuando tuvieron con el balón y sin balón fueron más agresivos, así que si no somos agresivos vamos a sufrir durante toda la eliminatoria. De esta manera, dejó en claro que el grupo se encuentra firmemente detrás del comando técnico actual, a pesar de los resultados negativos que han obtenido en las últimas jornadas de las clasificatorias. ¿Qué dijo André Carrillo sobre el desempeño de Perú? Aunque dejó en claro que la selección peruana hizo todo lo posible por salir adelante, en los 90 minutos André Carrillo reconoció que la albiceleste fue ampliamente superior debido al nivel superlativo de Lionel Messi. Yo creo que son jugadores de alto nivel, eso está clarísimo, todo el mundo lo sabe. Por muchos momentos fueron superiores a nosotros, fueron agresivos con el balón. Si nosotros no lo somos vamos a sufrir todas las eliminatorias, señaló. Luego agregó, Lionel Messi marca la diferencia no solo aquí sino también en su club. Nosotros sabíamos ese detalle, comentó el jugador de la Alcadixía de Arabia Saudita. Messi fue intratable hoy. Sí, marca la diferencia no solo en eliminatorias sino en sus clubes, así que sabíamos de esos detalles pero es un jugador que marca la diferencia. André, por último, el futuro. ¿Cómo se visualiza lo que viene teniendo en cuenta que tenemos un solo punto en cuatro partidos? Nada, lo sabemos que hemos empezado super mal la eliminatoria, tenemos cuatro partidos, un punto, ofensivamente estamos siendo un poco pobres. ¿Qué puede hacer Perú para superar eso? Nada, continuar trabajando, ganar confianza ya que queda mucho, ya sabes, la eliminatoria pasada comenzamos igual con malos resultados, así que a confiar en el trabajo del entrenador, a confiar en los jugadores y a mirar hacia adelante. ¿El equipo confía en Reynoso? Sí, sí, estamos bien con el míster, sin duda. Y así ponemos fin al video del día. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de André Carrillo y el accionar de Pedro Gallese? ¿Ha sido irresponsable que los hinchas peruanos hayan ingresado al campo de juego? Coméntanos porque queremos saber tu opinión. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos con más información aquí en Gol Viral.